Prometo ser breve. Escúchenme, escúchenlos y escúchenlos. Un saludo a todas las personas que están presentes el día de hoy, así como también a las personas que los visualizan en las redes sociales. Y que nos ven por los distintos medios de comunicación. La salud mental en la actualidad se ha tomado, se ha tornado en una necesidad vital para el ser humano, mucho más si éste se encuentra en esta etapa de desarrollo, como es la juventud. Esta etapa está llena de desafíos y cambios que definen la identidad y la personalidad de las juventudes. Puesto que desarrollan problemas emocionales y socioemocionales, que tales cambios pueden llegar a significar un impedimento para el desarrollo de las juventudes. Como bien sabemos, la mayor concentración de jóvenes se encuentra en las escuelas, como nivel básico hasta universidades. Que es donde pasan la mayoría de su tiempo y hasta su vida. Que es un lugar en donde uno puede aprender a desarrollar el conocimiento y la inteligencia. Pero nadie habla de la inteligencia emocional o de la importancia de esta salud mental. No hay un espacio destinado para que las juventudes puedan lidiar con los dilemas y las circunstancias académicas o de la vida común. Esto a la larga presenta una problemática para el país, puesto que las personas jóvenes, como las que ahora se encuentran aquí, serán el motor de nuestra sociedad y eso en un futuro ya no tan lejano. El COVID ya nos dejó de testimonio de que aún nos falta legislar en materia de salud mental y educación. Y en esos momentos es cuando más se agrava esta cuestión. De ahí, gran cantidad de personas desarrollaron problemas como trastornos de ansiedad, depresión, pánico, temores y demás patologías. Lo anterior es necesario porque lamentablemente las cifras de suicidios, de acuerdo al comunicado de prensa del Inegi 542-2023 del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, va a un aumento, ya en que en 2017 la tasa del suicidio fue 5.3 por cada 100 mil habitantes. Para el 2022 fue de 6.3. Esto equivale a 1.629 personas que se suicidaron, más en respecto a los ocurridos en 2017, siendo el grupo de riesgo de las edades entre 15 y 29 años. Es importante que se escuchen las voces de las juventudes. Los problemas presentes vulneran el crecimiento de los mismos. Existen problemas que no sólo se resuelven hablando con amigos, familia, mamá, papá, como lo son el uso de sustancias adictivas, los traumas por abuso, el abandono familiar, el descubrimiento de la identidad sexual y entre otras circunstancias. Tales que determinan creando tragedias, como lo es el suicidio, las lesiones autoinfligidas, el abandono escolar, la depresión y muchas más terribles consecuencias que sufren los jóvenes quintanarruenses ahora. Esto arrastra a que los jóvenes tomen decisiones erróneas, porque no saben identificar siquiera los obstáculos que tienen en el camino. Y menos… Allá era una solución. Las juventudes exigimos al Estado que ya actúe. Es por ello que propongo que se reforme el artículo 72 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, para que a las personas jóvenes, estudiantes, se les permita acceder desde sus instituciones educativas al derecho a la salud mental pertinente, adecuada y de calidad. Toda vez que se dejan de lado los malestares que acongojan a este sector, que es el que requiere con tanta desesperación esta ayuda, para quedar de la siguiente forma. Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, artículo 72. El Estado garantizará la existencia de módulos de atención psicológica, servicios de orientación educativa y trabajo social en las instituciones educativas públicas y privadas, desde la educación básica hasta la superior, así como mecanismos y protocolos para su creación, resolución de problemas y canalización a las personas estudiantes que requieran atención en instancias especializadas. Todo aquello con el fin de fomentar la salud mental de la comunidad estudiantil, al ofrecerles herramientas para el desarrollo de su inteligencia emocional y socioemocional. Una conciencia crítica que perfile a las personas en la selección de su formación a lo largo de la vida para el desarrollo personal. Habilidades para la toma de decisiones y contribuir en el bienestar de sus comunidades. Mi nombre es Ópalo Nicol Negrete Guzmán, soy de Chetumal, Quintana Roo, en el municipio de Otompe Blanco y estudiante de Derecho en la Universidad Modelo de Chetumal. Agradezco a los presentes que nos ven ahora en este momento aquí y en sus casas, en las diferentes redes, a todas las personas del Instituto de Investigadores Legislativas que hicieron posible este Congreso Juvenil y por último y no menos importante, a mi familia y a mis amigos. Es cuanto.